¿Qué es la exposición de la Cancillería? Nuestros productos cárnicos, o sea, la carne boliviana con el nombre de Bolivian Natural Beats, que vamos a llevar a esa feria. Este es un evento organizado por las máximas autoridades chinas y ya está confirmada la presencia de Bolivia con todos los productos que quieren comprarnos los chinos. Estaba la carne, estaba la soya, estaba la chía, estaban los tés, bueno, todos los productos que vamos a tener en un stand del 5 al 10 de noviembre. Vamos a asistir porque es importante. Yo creo que ya en esa etapa, en ese momento, ya vamos a tener, Dios mediante, la comercialización abierta de exportación de carne a China. ¿En qué estado está la exportación de carne a China? Eso es lo fundamental. Creo que ya estamos en el último paso de toda una cadena que se hace para llegar a una exportación de carne. Estamos en el último paso porque ya estamos esperando la comisión china que viene confirmada hasta el 15 de junio. Viene esa comisión a evaluarnos y a visitar ya algunas propiedades de productores. Ese es el protocolo, ese es lo que se está definiendo, algunas propiedades de productores y nuestro sistema sanitario oficial, que es el Senasal. Creo yo que ahí mismo se va a elaborar el protocolo que tiene que firmar el presidente de la República y eso nos va a permitir ya la comercialización directa con los interesados en la compra de carne boliviana a China. Alrededor de 14.000, 15.000 toneladas. Primero, los productores estamos preocupados con afianzar el consumo interno y el excedente vamos a vender. Es por eso que estamos instando a todos los productores que ya debemos crecer y debemos comenzar a pensar en que debemos crecer con volumen, con tecnología y con buena calidad. Se van a presentar cuatro propiedades de acá de la parte de la Chiquitania, se van a presentar cuatro propiedades del norte y cuatro propiedades de acá de la parte del Chaco, donde ellos escogen al azar una propiedad para ser visitada y para ser auditada.